Esta linda mañana de sol espléndido, hoy sábado, donde hace poco más de una hora y media se realizó la largada de lancha, 348 embarcaciones en la 59ª edición de la fiesta nacional, internacional de la pesca al dorado en Paso de la Partia, como bien vos lo decía. Una mañana maravillosa, un sol espléndido, esta mañana estuvo un poco fresco, pero bueno, ya va subiendo un poquito más las temperaturas, se está poniendo cada vez más lindo y más atractivo aquí en Paso de la Partia, el final. Exactamente, veíamos algunas imágenes que nos has enviado de lo que fue la largada, cómo fue también el entusiasmo de la gente, me imagino ahí el compañerismo, acompañar también a los que van a partir en esta largada y también las expectativas de lo que va a ser el ganador también de esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mi espalda se ve el imponente Río Paraná, cruzando el río está Pasopatria Paraguayo, que está la aduana y la prefectura del vecino país, fue detrás mío donde se llevó a cabo la largada de lancha Delfina. Las 348 embarcaciones reventó la bomba a las 9 en punto, 9 horas de hoy, hace un rato nada más, y salieron raudamente las 348 embarcaciones inscriptas en la mañana de hoy, la expectativa enorme, una emoción tremenda y muchísimo público, muchísimo visitante, turista que se dieron cita en toda esta zona, aquí uno de los sectores de la playa de Bahía Punta Mitre, donde está el sector comercial, el sector de prensa, realmente muy emotivo, y la gente se emocionaba, sacaban fotos, se filmaban con todos sus familiares de las distintas embarcaciones, que son pescadores que habitualmente concurren y participan aquí en la pesca del Dorado en Paso de la Patria, que son de distintas ciudades de nuestro país, también de Brasil y de Paraguay, Delfina. Me imagino que también la localidad se viste de fiesta, contanos un poco también cómo se ve, si se ve decorada ante la aparición de, como decías vos, estos turistas que si vienen ahora, quizás la primera vez, van a volver a venir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y la acondicionan. Como tal, yo estoy girando un poquito, Delfina, para mostrarte a vos, lo que está sucediendo en este momento, una mañana tranquila. En el día de hoy, como bien vos lo decías, se viste de fiesta, Paso de la Patria como todos los años, esta es la edición número 59, realmente muy, muy lindo, la ciudad ordenada, muy bien arreglada todas las calles, todos los espacios públicos, los servicios también, todo, no dejan librado ni un detalle al azar, la policía de corriente también brindando la seguridad necesaria, los inspectores también del municipio, y también hay un control estricto aquí en Paso de la Patria que comenzó a principios de esta semana, más teniendo en cuenta la concurrencia de muchísima gente, muchos turistas, muchos visitantes, y hay controles en los distintos accesos, tanto en la Ruta Nacional 12, como al ingreso a la localidad. En tres tramos hay rigurosos controles, y en diferentes puntos de la localidad, también controles vehicular, falta, si por ahí incurren algún tipo de infracción, obviamente, bueno, realizan el acta correspondiente, o sea, están haciendo un trabajo realmente inconmensurable en ese sentido, para que el turista se sienta seguro y tranquilo al llegar aquí a Paso de la Patria a disfrutar la pesca al dorado, Delfina. Exactamente, nos decías, por ejemplo, algunas equivalencias en medios de litro de nafta, la verdad que no hay que incurrir en una infracción, porque son altos los montos. Sí, realmente, 555.000 es el alcoholemia positivo, viste, que en esta fiesta todo el mundo, no sé si todo el mundo, la gran mayoría, como siempre decimos, el que conduce no toma, o no bebe, o no ir a beber, y el que va a beber, que no conduzca. Son números altos, el valor de las infracciones, falta de carnet de conducir, también, como te decía, si te da positivo el control de la alcoholemia, bueno, son altas. Yo creo que me parece muy bien la falta de casco, falta de documentación, cualquier tipo de infracción que incurran, bueno, está la policía y los inspectores llevando a cabo esta actividad, este trabajo, como te decía, para brindar una seguridad de excelencia, por llamarlo de alguna manera, del final. Exactamente, además, el paso de la patria es cerca, así que si uno está por beber, que vaya caminando, no, es una opción también. Sí, totalmente, anoche había fiesta por, viste lo que es paso de la patria, bueno, pasa lo mismo, el cerrito que va a ser ahora, se va a reeditar. Una nueva edición, 13, 14 y 15 de septiembre, pero viste que vienen los jóvenes, la mayoría de las personas, a divertirse, y hay boliches, hay bares, locales bailables, locales denominados sobre la playa, que lo montan, digamos, para esta fiesta, y hay muchísima gente, muchísimos jóvenes, te cobran un precinto de 5.000 pesos, que es válido para los tres días, viernes, sábado y domingo, eso es para ingresar al predio, y aparte es el precio y el valor de la entrada al local bailable, y hay muchísima gente, y después está la gente que hacen, los jóvenes en su mayoría, Delfina, que llevan sus conservadores y hacen fuera del predio, en la costa del río, y arman su tradicionales fiestas con los bafles, los baúles en los autos y demás, así que, bueno, y si va a tomar, que no conduzcan, y si va a conducir, que no beban. Exactamente, a disfrutar con tranquilidad en este caso. Y seguramente muchas familias, ¿no? Se ven esto también, además de los jóvenes, porque los jóvenes sí, llega a la pesca al dorado y se vamos todos, se juntan, pero también las familias, es como un espacio, hay mucha gente del Chaco, mucha gente de Corrientes que tiene su casa de fin de semana. Muchísimas familias, Delfina. Nosotros nos cruzamos, y bueno, cuando veníamos acá, infinidad de gente, y en algún momento no se podía transitar por acá, y muchas familias, como bien vos lo decía, que vienen a disfrutar, traen el mate, vienen a pasar el fin de semana, gente que tienen casa y gente que no tienen y que alquilan, y en un 80% está la ocupación hotelera, hotelera o de hospedaje, digamos, aquí en Paso de la Patria. Sí, muchísima gente, mucha familia, como bien vos lo decías. También hay actuaciones y espectáculos artísticos, van a estar los Totora, los Saloncitos, la verdad que se abre también para la participación de la música esto. Sí, totalmente, anoche un lleno total, también dice, el día jueves, Imperio Guayano, la agrupación musical ganadora de los Carnavales de Corrientes, anoche estuvo 18 Pilates, este grupo musical muy reconocido. Los Totora van a estar sonando en vivo esta noche, 23 horas aproximadamente, mañana los Saloncitos, va a estar Roberto Peña, el humorista uruguayo, de Showmatch, y la Pilarcita, eso va a suceder mañana domingo en el almuerzo de los pescadores, en el Polideportivo Municipal de aquí, de la localidad. Perfecto, así que todos a disfrutar allí, vamos seguramente a estar mostrando las imágenes que nos has enviado de lo que fue esta largada y también lo que se vive en esta pesca del dorado. Muchas gracias, Alfredo, y estamos en contacto. Abrazo enorme, saludo enorme, Delfina, a vos, todo el equipo de trabajo, a todos los televidentes, estamos en contacto cuando la información así lo requiera.